Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a Rezar el Santo Rosario. Hoy día, jueves 31 de agosto del 2023, último día del mes de agosto. Damos gracias al Señor por todas nuestras experiencias vividas en este mes, por todo lo que el Señor nos ha concedido, y con esperanza esperamos el día de mañana, que empezamos el mes de septiembre, desde la primavera que le conocemos, así que con alegría, con mucha alegría y esperanza. Vamos a presentar nuestras peticiones del día de hoy por Adrián Ramírez, por Maxi Villar, por Gabriela Arevalo, por Marianela Irazábal, por José Franco y su familia, por Félix y su familia, por Julio Pino Zavala, por Julio Ordóñez y el descanso eterno de su esposa Julia Loyola, por Charito del Carpio, por su mamá Noemí Berlanga, por mi exaluno Javier González y su esposa, por Gilma Tronco, por Alexandra, por Olivia y Sam, por Leticia, por Norma y Elisa, líderes de la renovación carismática de Lurín, por Víctor, Betty y sus hijas, por la familia Lavarelo, por la familia González Álvarez, por la bebé Valesca, por los niños Mateo y Leonardo Maza Valera, por Víctor Valera también, por Margarita González, por Luis Giraldo, por el niño Mateo y su hermana Yaret. Damos gracias al Señor por estar juntos el día de hoy. Solamente para comunicarles, para que sepan lo que ustedes están viendo esta transmisión, siempre la hacemos en simultáneo con YouTube, pero hemos tenido en la zona donde vivo se ha caído la red, tanto de internet como de cable, así que solamente estoy transmitiendo a través de Facebook en esta oportunidad. Avisar a los hermanos, ayúdenos a avisar, a notificar, que hoy día no nos es posible transmitir a través de YouTube, solamente estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo. Ya después trataré de subir el video a la red de mi canal de YouTube. Por ahora, paciencia y buen humor dicen que el día de mañana van a reestablecer, o hoy día más tarde, no sabemos con exactitud. Oramos y le pedimos al Señor que los hermanos que siempre tienen con frecuencia ingresan a YouTube, que ellos puedan, de alguna manera, suplir y entrar a esta red por el día de hoy, Dios mediante. Así que, hermanitos queridos. Bueno, para decirles que ayer fue nuestra jornada con todos los trabajadores del Centro Médico de la Parroquia La Inmaculada en Villersalvador. Fue una jornada intensa, muy temprano se inició, hasta más allá de las seis y media. Fue una jornada larga. Muchas gracias por invitarnos a la hermana Blanca y a todos aquellos que compartimos. Damos gracias al Señor por esas experiencias. Y también, dar gracias a Dios por que nos acompañaron nuestros amigos Carlos y Sandra en este bonito servicio donde llevamos el mensaje del Señor. Gracias a ustedes por la intercesión. Gracias a ustedes por todo lo que manifestaron. Que Dios les bendiga. Y muy bien, ya estamos listos. Les quiero pedir ahora, de una manera súper especial, súper especial, que, por favor, compartan este enlace. Más aún, sabiendo que solamente estamos a través de una sola red, transmitiendo. Ayúdenos, comparte este enlace, que podamos nosotros alcanzar a muchísimas personas. Cada vez que usted interactúa, que escribe, que responde, cuando dice incluso, amén. Todo eso favorece a la transmisión. Cuando usted comparte su enlace en las redes sociales, pues también. Ayúdenos, sobre todo el día de hoy, compartiendo con muchísimas personas. Que Dios les bendiga. Aquí está mi esposa María para más peticiones. Buenos días, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por este mes que ya acaba, por todos los regalos que nos ha dado. Y las bendiciones que hemos recibido. Quiero pedir por la salud del bebé Estefano, por José Velasco Salas, por Christopher Porlani, por Mercedes. Por Esther Retamoso, por Andrés Landa, por Juan Sánchez. Por la salud de María Prada, por Kathy Mendoza. También por Martina Cruz Sandoval y familia. Por Rú López Ramos. Por Gerson Narváez y José Legar. Pedimos por la salud de todos ellos y también por nuestras intenciones. También quiero pedir por la salud de mi suegro, Mauro Hilda. Y por la salud de mi mamá, Ana. Lo ponemos a los pies de la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Empezamos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos por nuestro Papa Francisco, por sus intenciones, por su salud física. También por Monseñor Carlos García Camader, por todas sus intenciones, por su salud. Por todos nuestros sacerdotes y obispos, por los religiosos y religiosas, por los seminaristas. Y también pedimos para que surjan santas vocaciones sacerdotales en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Primer misterio. El bautismo de Jesús en el río Jordán. Juan el bautista predicaba con valentía y predicaba con claridad. Jesús se acerca, como todos los demás, para recibir el bautismo. Jesús no necesitaba convertirse. Sin embargo, él lo hace de manera solidaria. Se acerca, ingresa a las aguas, y Juan el bautista, primo de Jesús, le dice es que tú deberías de bautizarme a mí. Sin embargo, Jesús le responde, es preciso que obedezcamos al Padre. Esta es la voluntad del Padre. Vamos a hacer la voluntad del Padre. Qué hermoso mensaje para meditar el día de hoy. Tenemos que obedecer a Dios primero. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? Tenemos que priorizar. Hoy día siempre tenemos alguna petición. ¿Pero qué les parece iniciar este rosario diciéndole al Señor? Señor, queremos cumplir tus mandamientos. Queremos guardar tu palabra. Si ustedes guardan mi palabra, dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, pidan lo que quieran y yo se lo daré. Entonces, si nosotros rezamos el rosario, tenemos que ser fieles a Dios. No solamente entramos al rosario, escribimos nuestra petición y nada más. Claro, ingresamos al rosario, escribimos nuestra petición, pero sobre todo le decimos a Dios, quiero hacer tu voluntad. Y cuando Juan el Bautista cede y bautiza a Jesús y hacen la voluntad del Padre, el cielo se abre. Este es mi Hijo amado, la voz del Padre. Escuche. Si usted quiere que los cielos se abran, haga la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Digan en este momento, hágase en mí según tu voluntad. Hágase en mí según tu voluntad. Y esta sea nuestra primera petición, la más importante del rosario del día de hoy. Hágase en mí según tu voluntad, como rezó la Virgen María. Por eso tantos milagros se conseguen a través de la intercesión de María, porque ella sabe cómo orar. Hágase en mí según tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. San José, haz posible lo que parece imposible. Segundo misterio, el milagro de Jesús en las bodas de Cana. Para que haya un milagro, tiene que haber una disposición de fe y de servicio. La Virgen María se da cuenta que se acabó el vino. Se acerca a su Hijo Jesús y le hace la petición. Esa disposición, esa disponibilidad de nuestra Madre Santísima de estar atenta a ayudar, a servir. Gracias a que nuestra Madre Santísima tiene esa percepción de haber descubierto que faltaba vino, de haberse comprometido con una situación que no era de ella, y va a pedir. Para que pueda haber respuestas ante nuestras peticiones, siempre tiene que haber alguien que esté dispuesto a servir. Y luego, Jesús le dice, Madre, no ha llegado mi hora. Mujer, no ha llegado mi hora, que a ti y a mí. Sin embargo, ella tiene fe. Se acerca a los sirvientes y les dice, hagan lo que les diga. Una vez más, hacer la voluntad de Dios. Para hacer milagros, hacer la voluntad de Dios, disposición de servicio y fe. Hermanos queridos, pidamos entonces por ese milagro, por esa bendición que necesitamos, pero si es que estamos dispuestos a servir. Por eso escribamos allí, serviré, yo quiero servir como la Virgen María. Con esa fe, con esa humildad, con esa sencillez, con ese hacer la voluntad de Dios. Yo quiero servir como la Virgen María. Que ella sea nuestro modelo. Yo quiero servir como la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. San José, haz posible lo que parece imposible. Tercer misterio. Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Vamos a orar por los evangelizadores, por los misioneros, por los sacerdotes, por los catequistas, por aquellas personas que dedican su vida para extender el reino de los cielos. Por aquellos que lo hacen, pero que tal vez su fe está débil. Por aquellos que evangelizan, pero no tienen todos los medios materiales. Por aquellos que evangelizan y están enfermos físicamente, y a pesar de su enfermedad física, siguen evangelizando. Por aquellos que evangelizan y son perseguidos, ¿sí? Porque, recuerden, si uno es profeta, será perseguido, de todas maneras. Oremos por el Papa Francisco, que es tan atacado. Por nuestro obispo, Monseñor Carlos García Camader, nuestro querido obispo, también por la salud de él. Cada día rezamos por él, pero de manera especial vamos a ponerlo en esta decena. Cuántos anhelos en su corazón de evangelizar, de hacer obra en la diócesis. Que Dios le dé fortaleza, que le dé buena salud, y que le envíe muchos, muchos colaboradores que le ayuden a nuestro querido obispo, para que esos sueños que están en su corazón, que son de Dios, se hagan realidad. Que sacerdotes y laicos nos acerquemos a él para ayudarle en esta gran obra que Dios le ha encomendado como pastor de esta diócesis. Por cada religiosa, sacerdote, consagrado, que dedica a su vida. Y también, por María y por mí, que hacemos esta labor. Miren, hoy día es una pena que no podemos estar transmitiendo desde YouTube. Esas son las limitaciones que a veces hay. Pero con amor y con paciencia y con esperanza seguiremos adelante. Hoy día solo estamos transmitiendo por Facebook. Avisen a los hermanos para que puedan unirse a esta red. Por eso es importante cuando tú compartes este enlace. Es importante cuando tú escribes tus comentarios durante la transmisión. Todo eso favorece. Ayúdanos a evangelizar. Y también, seamos gracias por todas tus oraciones, cuando rezan por María y por mí, por todos sus buenos deseos. Y también, por aquellos que colaboran y nos ayudan en esta misión. Que Dios les multiplique el ciento por uno. Oremos por todos los misioneros, por todos los consagrados, por todos los evangelizadores, dondequiera que estén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. San José, haz posible lo que parece imposible. Cuarto misterio. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Pues, Jesús sube al monte Tabor y se transfigura. Pedro, Santiago y Juan ven el resplandor de la gloria de Jesús, como un adelanto de esa gran resurrección que tendrá Jesús. A su lado está Moisés, a su lado está Moisés y está Elías, la ley y los profetas. Y también en la iglesia tenemos la jerarquía y los carismas. La iglesia se enriquece de esa manera con los profetas y con la ley y con lo que es el orden, la estructura. No podemos caminar independientemente de nuestros pastores, vale decir, el papa, los obispos, los párrocos. Saber que la iglesia es jerárquica y también carismática, que la iglesia punta, abrazando todas las espiritualidades, sin creernos cada uno de nosotros como el único referente, sin creernos que somos los únicos que tenemos la razón, sino que con humildad y sencillez ver a todos los miembros de la iglesia en esa diversidad, unidad en la diversidad. Unos son manos, otros son boca, otros son ojos, otros son oídos, cada uno tiene una función especial. Como decía Santa Teresita de Niño Jesús, en el jardín de Dios hay muchas flores diferentes. De allí la gran importancia y necesidad de ser siempre abierto. Jesús nos muestra en la transfiguración que no todo termina después de morir, sino que todo empieza después de morir. Allí está la verdadera vida, la verdadera esencia. Vamos a orar por nuestros difuntos, por las almas benditas del purgatorio, sobre todo por aquellas que han sido olvidadas. Y vamos a escribir, dale Señor, el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. San José, haz posible lo que parece imposible. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Jesús, haz un milagro en nuestra vida. Lo necesitamos. Tú sabes qué área de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestra salud física, la armonía en la familia, nuestra relación de pareja. Tú sabes, Señor, dónde es que necesitamos más. Tal vez en nuestro propio corazón, en nuestro propio interior, allí donde necesitamos ser sanados interiormente. Vamos a pedir con humildad, Señor. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor te conceda el milagro por intercesión de San José, que tanto queremos, y de la Santísima Virgen María. Jesús, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San José, haz posible lo que parece imposible. Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María pasa al frente y pisa la cabeza de la serpiente. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha de nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y vayamos hoy día al Santísimo. Ve a tu parroquia o tu cofía y démosles gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este mes de agosto, por nosotros y por nuestra familia. Que Dios les bendiga. Y recuerden esto, siempre firmes en la fe. Nos vemos. Chao. Chao.